El toque futbolero, el fútbol siempre será primero Buenas amigos del toque futbolero, bienvenidos a una nueva edición de este programa El toque juniorista, este es el segundo capítulo hablando de lo que dejó el partido entre Junior y Santa Fe en el Estadio Metropolitano y también tocando un tema muy importante que fue ese malentendido que hubo entre la directiva del cuadro tiburón y el profesor Alexis Mendoza Para esto tengo aquí al gordo de la gente, Hugo Rivera, ¿qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Hola muy bien, gracias a Dios y aquí haciendo este programa para ver qué pasó con el profesor Alexis Mendoza y la dirigente de Atlético de Junior Y bueno, tenemos aquí a nuestro compañero Ricardo Archibald Bueno, yo hoy mi título es que estoy con tristeza por lo que ha pasado porque sabéis el profa Alexis que era un técnico que Junior no tenía hace mucho tiempo porque venía con un proceso con el equipo y bueno, vamos a ver ahora qué enfrenta en la escuadra tiburón Sí, la verdad que una noticia muy fuerte que duele a la mayoría de hinchas del cuadro tiburón se está proponiendo la campaña de dejar de asistir al estadio por lo menos un partido para que sientan que estamos dolidos pero es un tema que vamos a tocar más adelante porque primero queremos meternos en el partido en lo que fue el desarrollo del juego entre Junior y Santa Fe me pareció un partido como los de Junior que se sufre, que no entra la pelota que toca, que toca Sí, en un partido que Junior no jugó mal pero tampoco es que haya jugado muy bien hizo lo que tenía que hacer para ganar hizo los goles, concretó Ovelar volvió al gol, hay que decirlo desde abril de este año lo marcaba No, y lo vi diferente Sí, lo vi mejor Más participativo, pedía la pelota tuvo unas cuantas oportunidades que, bueno, por la eficacia no marcó pero Junior jugó bien y hay que resaltar también la vuelta de Alexis Pérez que es ese... Es esencial Ese pilar que tiene Junior en la defensa Es esencial, es joven Muchos piden al Pecoso Correa pero yo creo que esta dupla, Balanta, Alexis Pérez puede darle muchas alegrías Bueno, y también decir que hubo vimos que el equipo titular era un equipo ya conocido eran todos los que estaban el semestre pasado y no había ninguna cara nueva pero ingresaron en el segundo tiempo Faber Cañaveral y también Sebastián Hernández Entonces no sé en qué talla apareció Me pareció principalmente el equipo principal, pues tuvo un rendimiento óptimo mientras estuvieron en el campo de huevos Me gustó el partido que realizó Luis Narváez Me pareció que entendió que que él debe ser cortar y pasar a que este jugador esté más cerca de él Sebastián Hernández, pues, entró tiró un par de centros buenos El partido no le exigió para que uno como hincha y como periodista le pueda hablar sobre el rendimiento de él pues, me pareció que hizo su trabajo puso un par de pases buenos estuvo participativo Tengo que aclarar algo que es que Junior le ganó a un independiente Santa Fe alternativo suplente porque el equipo titular estaba en Estados Unidos, todo entendido y ahí iban a disputar un partido entonces tampoco es como ganamos a Santa Fe Sí, tocando el tema de Huito yéndome un poquito atrás Sebastián Hernández fue un jugador intermitente hay que decir la verdad porque es un jugador del cual se espera mucho siendo ese 10 que le hace falta a Junior que todavía no ha encontrado con Harland porque también es un jugador que no le ha dado todas las expectativas no ha hecho lo que se tiene que hacer y Sebastián Hernández yo espero que sea porque es el primer partido se está adaptando a la liga pero no lo veo como ese jugador que vaya a marcar una era en Junior va a ser un jugador del montón para mí no sé para ustedes no podemos decir no podemos decir todavía que va a ser un jugador del montón o que va a ser la gran estrella del equipo de ahora en adelante pero lo que sí está claro es que él viene con el peso que a partir que desde que vino Giovanni Hernández nos ha traído un 10 de peso él yo creo que su experiencia internacional le ayuda para para cargar con ese peso y para ir de a poco o sea yo creo que Ricardo digo también lo mismo no creo que sea el 10 que necesita pero en este momento habla de la experiencia internacional la experiencia internacional bueno de dónde viene de la segunda sí pero yo creo que la liga colombiana es mucho mejor que esa liga sin desmilitar y les quiero destacar ahora que estamos hablando de volantes de creación que Gonzázar de Santa Fe me parece un jugador muy bueno tiene demasiado futuro 20 años y eso no para los Juegos Olímpicos pero yo creo que la base del Pisis ya estaba lista pero me parece que es un jugador que se ha destacado demasiado lo seguía cuando jugaba en Fortaleza y era el que marcaba ahí como que la tendencia entre ese jugador que no era muy bueno muy destacado pero él resaltaba y también hablando de las más incorporaciones de Junior Cañaveral me pareció que tuvo un tercio de lo que estuvo en el partido que me gustó lo único que veo en Cañaveral que no es ese 6 de corte es más un jugador que te ayuda a soltar las bandas que te ayuda a dar pases pero es que Junior está necesitando alguien que cubra cuando James Sánchez no está cuando Marváez no está hay algo hablando ya que tocaste del tema James Sánchez hay algo que en el partido vi no sé qué le pasó a James tuvo no fue el James que venía haciendo en los partidos anteriores no estoy diciendo que haya jugado mal no él pues de último para acá no se acuerda mal pero de pronto tuvo unos lazos del partido que bueno no daba el balón como tenía que ser yo creo que él lo marcó y lo lo limitó mucho la tarjeta amarilla que recibió para mí pues muy bien ganada porque se iba de cara al contragolpe casi letal contra Junior y el partido estaba 1-0 pero no yo creo que uno lo ve así porque este tipo de jugadores cuando cuando a ti te acostumbran a ser los referentes y a ser la excelencia del equipo cuando no lo no son no son tan excelentes uno se siente extraño y Alexis Pérez pues no hay nada que decir de ese bueno no entiendo porque es un jugador que está sobresaliendo en esta no que es el mejor y es muy importante eso de dejarla en barrera marcó un golazo pero eso de mandar a caer a la afición ya estamos cansados de jugadores así no han ganado a nadie son unos niños son unos niños acaban de salir estuvo mal lo que hizo porque el hijo velar es poquita es poquita la gente que acepta el estadio y los maltratan los mismos jugadores entonces si no no estamos yo creo que todos estamos de acuerdo en que Junior como club no está pasando por un buen momento y de ahí yo creo que ahora es que vamos a entrar a lo que acaba de pasar las declaraciones de Fuachar que de primera mano uno dice uy disculpen la parada pero que brutazo Alexis cuando tu lees lo primero que ves del Heraldo cuando saca la entrevista a Fuachar tu dices uy que bruto Alexis como va a decir que un jugador como Teo complicado o no tiene que ser fundamental y va a estar claro y más que tiene dos jugadores complicadísimos como son el Caracho y Tolosa si claro yo creo que dejó por el suelo a un señor en todo el sentido de la palabra como lo es el profesor Alexis Mendoza y me duele me duele que haya dejado el equipo el profesor pero me parece que después de esa falta de respeto contra un ser humano más que todo que independientemente de quien sea un ser humano y después de darle el huevo a Junior de devolverle el huevo a Junior y de devolverle a Junior ir a jugar del citante y no irse a encerrar no voy a decir el nombre de técnico pero todos saben quienes son los técnicos que aquí juegan pero van afuera y van sin delantero prácticamente entonces yo creo que fue una falta de respeto y creo que la decisión que tomó yo personalmente Hugo Rivera lo apoya totalmente y estoy totalmente de acuerdo con el todo lo apoyamos porque es una falta de respeto a su dignidad y yo quiero decir algo que fue el plan le salió perfectito a don Juan él quería que Alexis renunciara para no pagar la indemnización que le deberían pagar a un técnico que es retirado o sea si él lo quiere echar lo echa y le tiene que pagar como un jugador exactamente pero él renuncia no le paga nada pero primero está la dignidad y eso se lo aplaudo porque Alexis ante todo yo lo critico mucho pero es un tipazo don Juan se ve que quería esto hace rato primero con que se lo había visto con el zurdo lópez hablando se vieron una foto bueno ya todo el mundo sabe esto no pero me parece que esas fotos eran viejas pero igual está sonando está sonando y además de eso que la prensa le estaba dando morbo al asunto de que Alexis y don Juan no se estaban yendo bien y ahora viene esta entrevista que es la que bueno como dice regazo del gaso también es muy muy desesperante para uno como hincha que le pregunten a Alex perdón a Don Juan sobre la copa sudamericana y se muera de la risa porque en la entrevista da carcajadas y hasta es una risa contagiosa que los mismos periodistas también se ríen entonces es una falta de respeto para uno como hincha para los mismos jugadores y para también el cuerpo técnico da tristeza el culo esté detrás de un equipo como este porque ni siquiera los que están mandando son los serios yo creo que ahorita tú tocaste un tema muy interesante que fue lo de no ir al estadio yo creo que no deberíamos ir al estadio no a un partido yo creo que el hincha de Julio si de verdad lo dijo Don Juan no le interesa si no vamos a perder que no le interese pero no va a perder nada no pierde nada Julio necesito otra directiva definitivamente pero no estando en la directiva es que todos no 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 solamente porque además de eso si la directiva tiene mucho que ver la directiva tiene mucho que ver pero yo también ahí me pongo a pensar como también en su momento Alexis Mendoza soportaba tantos escándalos de los jugadores y no los terminaba venciendo el contrato como vas a tener un jugador como el caracho como vas a tener un jugador como Tolosa todo eso y van a dar el estadio y van a dar el estadio a reírse a reírse todo eso a reírse estaba riendo todo eso forma esa mala vibra en lo que es el Junior de Barranquilla oye es doloroso porque ahora mismo se viene ya para culminar se viene una copa sudamericana y el estadio no tenemos técnico primero no va a haber técnico por el momento el 6 de agosto está sonando yo Mario Hernández el 6 de agosto de la casa bien lo queremos pero yo por ahí creo que esas fotos que han rondado y que volvieron a rondar yo creo que el zurdo sacaron estaba el zurdo vino un técnico vino un técnico lo sacaron volvió el zurdo después del 2004 después vino o sea yo creo que cuando vino yo creo que la gente no va a estar contenta si viene el chungor principalmente yo no lo sé yo prefiero experimentar con Giovanni prefiero experimentar con Giovanni que le gusta el Junior que le gusta Barranquilla que no le gusta que sea un técnico indicado o sea que le gusta que le gusta poner el genio de Giovanni el zurdo yo escobo a Giovanni pero no es el técnico indicado no, no, no ahora mismo ahora mismo ahora mismo imagínate exacto que técnico indicado de peso o de respeto puede traer Junior si todos están ocupados en sus ligas y además de que no cualquier técnico sabiendo lo que está pasando en Junior va a venir a enfrentarse y sabiendo porque a ver seamos realistas en varias ocasiones ha sonado el patón Bausa pero el patón Bausa sabe a lo que viene el Ricardo Bausa sabe a lo que viene o sea no, por eso pero antes de que fuera lo que es él sabía lo que venía él sabía los dirigentes que se iban a enfrentar él sabía a la afición que se iban a enfrentar pero yo creo que deberíamos esperar y rogar porque sea un técnico diferente a los que siempre vienen cuando sacan a técnicos para cerrar porque ya estamos cerrando el programa quiero decir que ojalá la directiva por favor se dé cuenta de lo que está haciendo y trate de mejorar las cosas si a Adolfo no le gustaba Lecce bueno pero mejoren las cosas traigan un técnico que le den a los jugadores que quieren por favor necesito un técnico para sacar campeón si a Adolfo no le gustaba Lecce está bien es su equipo si lo quiere quiere que se vaya bueno se va pero trae a alguien al que respaldes manejen las cosas bien manejen las cosas bien yo creo que si aquí vamos a ver con el nuevo técnico que venga Alexis con las uñas hablando castizamente ha llegado a tres finales en uno fue campeón en dos subcampeones esperemos que pase con el nuevo técnico aquí se va a ver lo que era Alexis si es que Alexis no era ese de las finales yo digo que nos va a doler yo creo yo creo y quiero equivocarme y ojalá me equivoque pero creo que vamos a volver a ver al Junior defensivo de visitante creo que no no vamos a volver a ver al Junior que se había proponido hay que esperar por eso te digo no me equivoque no me equivoque y bueno hagamos la encuesta para la gente ¿cuál encuesta quieres? pues ¿qué piensan de la decisión de Alexis y del manejo que le está dando la directiva a nuestro equipo? listo ahí está la encuesta en Twitter para que voten la propuso el doctor Hugo Rivera y aquí quedó mostrado el circo de la familia Char me parece así es mi título el circo de la familia Char y nos tienen a los hinchas de payasos muchas gracias Hugo Rivera Ricardo Aras sigan el toque de fútbol en Twitter suscríbanse al canal compartan el video comenten que piensan lo que está pasando y esperen una nueva edición que hay material para hablar sí el toque de fútbolero es la pasión que mueve al mundo interior de fútbolero y de fútbolero de fútbolero ¡Gracias!